¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Aquí estoy yo de nuevo a las 10 y media de la noche en el cuarto maldito grabando y justo hoy va a pasar algo que hace muchísimos años que no ocurría. Me voy a quedar a dormir aquí en casa de mi mamá porque salimos de viaje muy temprano mañana pero yo creo hace unos 6 años que no me quedo a dormir aquí así que pues ahí les contaré por Instagram si algo pasa. Voy a quedar en mi antiguo cuarto, este no es mi cuarto así que pues aquí no me voy a quedar pero pues bueno, ahí les voy a contar en caso de que algo pase y les subo historias y demás. Pero bueno, el día de hoy les tengo una historia que ocurrió en Blockbuster. No sé si ustedes se acuerdan de Blockbuster, a lo mejor algunos son muy pequeños para saber qué era Blockbuster pero bueno, básicamente antes de que existiera Netflix, HBO, Amazon Prime y demás nosotros teníamos algo llamado Blockbuster donde tú ibas, escogías la película que querías, la rentabas, te la llevabas unos días a tu casa, la veías 100 veces antes de devolverla y después pues la ibas a devolver a la tienda, sacabas otra, también había renta de videojuegos y demás. Ya que llegaron las plataformas digitales, pues obviamente Blockbuster tronó y cerró. Pero esa fue la infancia y adolescencia de muchos, incluyéndome ahí. Así que hoy les voy a contar algo relacionado con Blockbuster, así que tomen en cuenta que lo que había en Blockbuster eran los cassettes, obviamente, después se evolucionaron a los DVDs, Blu-ray y hasta ahí se quedaron. Así que bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse porque si no es Choc Nocturno, va a ir a visitarlos a sus casas y aquí les dejo mis redes, recuerden que tengo Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, ¿ok? Así que ahí se los dejo y pues, ¿qué les parece si comenzamos ya de una vez con esta historia? Ok, esta es la historia de una persona que realmente trabajaba en un Walmart, ¿ok? En algunos Walmarts están abiertos a las 24 horas, es decir que hay turnos de día y de noche. Pero esta persona en particular trabajaba en el turno de noche. Obviamente no hay muchísimas personas que vayan a comprar en Walmart a las 2, 3 de la mañana, así como lo hay en el día, por lo cual sus turnos generalmente eran muy, muy tranquilos. Entonces una que otra persona que andaba ahí desmañanada o que andaba viajando, entraba a Walmart, pero realmente es que tampoco había pues mucha gente ni trabajando ni ahí comprando. Por lo cual tenía pues más tiempo libre de lo normal. En esos tiempos muertos donde no había ni un solo cliente, lo que hacía esta persona era como pasearse ahí por las ventanas de Walmart, así como para ver si veía algo, porque pues como ya era todo de noche, pues se veía todo oscuro para afuera. Tenía unas cuantas luces en el estacionamiento, pero de ahí en fuera no se veía mucho. Hasta que en esos paseos que les digo quedaba frente a las ventanas, algo como que llamó su atención así a lo lejos. Se lo hizo raro porque pues trabajaba diario ahí y qué curioso que solamente hoy le llamó la atención. Por lo cual lo que hizo fue girar su cara a ver hacia donde algo le había llamado la atención y lo que alcanzó a ver fue un letrero de Blockbuster. Se le hizo muy raro porque realmente Blockbuster ya cerró hace pues muchísimos años, por lo cual pues se le hizo raro porque dijo, qué raro, un Blockbuster abierto todavía ahorita. Ok, pues o sea, le ganó la curiosidad, por lo cual en cuanto terminó su turno, lo primero que hizo fue ir a su coche y cruzar la calle para ir directamente a pues esta tienda Blockbuster. Si alguno de ustedes se acuerda más o menos de cómo se veía Blockbuster, pues estaba completamente iluminado, siempre tenía un montón de luces, pantallas donde estaban pasando pues cortos de películas o la película que estuviera de moda, cortos de videojuegos y demás y así tal cual estaba la tienda como si fuera 100% funcional, como si ya tuviera mucho tiempo ahí. Pero la persona de esta historia pues jamás lo había visto y pasaba por ahí diario, entonces pues se le hizo raro. Pero bueno, entonces se baja de su coche un poco emocionado, a pesar de que muy por dentro pues él pensaba que realmente pues qué iba a encontrar. O sea, ya no existen las videocaseteras, ya los bebés ya están pues también obsoletos, por lo cual dijo, bueno, pues la verdad por pura curiosidad me voy a meter a ver qué es lo que encuentro. Entonces les digo, todo estaba prendido como si la tienda estuviera funcionando y era de madrugada, obviamente. Entonces entra por la puerta, en cuanto entra nota que no vea a nadie pues ahí en recepción. No había ninguna otra persona como viendo las películas, obviamente, es decir que el lugar estaba como desierto. No veía nada, pero les digo, los refrigeradores prendidos, todo funcionando bien, por lo cual se metió un poco más a la tienda y lo que hizo fue gritar, hola, hola, buenas noches, pues nadie le contestó. Entonces se puso a ver como que a su alrededor, ya que realmente no tenía como la intención de rentar, sino más bien nada más como curiosar por el lugar. Entonces pues voltea a ver a sus lados para ver qué era lo que veía y nota algo extraño. Nota que estaba pues particularmente más lleno de polvo de lo que tendría una tienda en uso. O sea, se veía que a lo mejor hace mucho tiempo que no sacudían. Pero sin más, pasó directo a ver las películas, pasó algunas infantiles, sección de terror, porque de hecho estaban así separadas. Si tú querías de miedo, había una sección de miedo. Si querías las de niños, había una sección de niños y así. Entonces él como que fue viendo a las demás hasta que llega a un rincón, con algunas pues portadas de películas que le llamaron la atención, porque nunca las había visto antes. Hasta que llega a una que decía el pastel de cumpleaños de Joshua. Se le hizo raro porque dijo, ¡Ay, yo no me acuerdo de haber visto esta película en ningún momento! Por lo cual toma el disco, ve que está ahí adentro de la película y voltea de rápido y alcanza a ver, porque siempre estaba así, una televisión y ahí estaba un DVD. Por lo cual pues fue ahí y lo puso como para ver de qué se trataba, le ganó la curiosidad. Entonces se da cuenta que más bien parecía una película casera, porque se ve que alguien está grabando, se ve ya saben cómo se mueve la cámara y demás y se ve que es el cumpleaños de un niño llamado Joshua. Están todos sus amiguitos alrededor del pastel y su mamá le está acomodando las velitas, las prende y obviamente no se esperaba lo que pasó después, porque lo que seguía en esta película era que cuando el niño sopla las velas, lo que pasa es que el pastel explota y le explota a todos los invitados y explota el niño. Se ve a todos los familiares gritando y corriendo por todos lados, hasta que se ve que la cámara se cae de quien sea que estuviera grabando y ahí termina la película. Hubo un momento en cuanto vio que se terminó este DVD, que se quedó como ido, por no creer lo que acababa de ver. O sea, no era ninguna película, les digo, parecía más bien una película casera que había terminado muy mal, una película casera perturbadora. Por lo que lo único que atinó a hacer fue sacar el DVD, ponerlo en su caja y volverlo a poner en su lugar. Pero cuando estaba poniéndolo en su lugar se da cuenta que hay otro DVD ahí que se llamaba La Pijamada de Sally. No pudo ignorar su curiosidad, toma esta caja de La Pijamada de Sally y la pone en el DVD. Cuando empieza a reproducirse se da cuenta que esta vez es otro como video casero de dos niñas que simplemente se están grabando por división, ya que se ve que están comiendo, riendo, jugando y demás. También se veía que estaba grabado con una cámara de muy baja calidad como se hacía en años anteriores. Y en cierto momento dejan la cámara grabándose a un lado y ellas están de fondo igual jugando hasta que se ve que entra un hombre por la puerta, voltea a ver dentro de la casa y ve a las niñas. Lo siguiente que pasa es que les dispara a las niñas que intentan huir pero son alcanzadas por las balas antes de que ellas logren huir. Enseguida se escucha la policía y se ve como el hombre sale corriendo pero sin querer patea la cámara y ahí termina este video. Cuando termina de ver este segundo DVD, esta segunda película, se empieza a dar cuenta de que algo muy malo realmente es que está pasando en este blockbuster. Esto no era normal y estas no eran las películas que uno encontraba ahí. Volteo a ver hacia la sección donde había agarrado estas dos últimas películas y ve que hay otra más. Bueno, en realidad había muchas, pero hubo una que le llamó la atención que se llamaba el camión de helado del abuelo. Se veía que había sido grabado con una GoPro, se veía de muchísima mejor calidad y así tal cual el nombre, se trataba de una persona mayor que vendía helado. Se alcanza a ver cómo va manejando su camión y que los niños le empiezan a gritar para pedirle helado. Él, pues, les está ofreciendo su helado normal. De repente como que se buguea y lo siguiente que se alcanza a ver es que están todos hechos pedazos ahí dentro del camión. Y sí, así tal cual, órganos y demás, todos hechos pedazos. Al ver este tercer filme, saca la película y lo siguiente que pudo hacer esta persona fue vomitar en el piso por lo que había visto. Se sale gritando y vomitando que qué demonios era este lugar. Cuando iba corriéndose a su coche alcanza a llamar a la policía y les platica lo que acababa de ver en la tienda y les dice que definitivamente alguien puso ahí esas películas y que algo malo, muy malo, está pasando y se va a su casa. Al día siguiente, por la mañana toca un policía en su casa y le pregunta si de qué oye, ¿estabas bajo las influencias de alguna sustancia ayer que nos llamaste? Y él le contesta no, de hecho acababa de salir de trabajar y yo estaba muy bien, ¿por qué? Y le dice, ah, sobre la llamada que nos hiciste y del lugar que reportaste es un blogposter que lleva años abandonado y sin funcionar cerrado. Entonces, ¿cómo podrán notar? Pues ya tenía años cerrados. Les digo, blogposter cerrado hace muchos años y por alguna razón pues llegó ahí esta persona. Así que, fantasmitas, ¿qué opinan de esta historia? Espero que les haya gustado. Les mando mil besos. Díganme en los comentarios si, pues, ustedes se acuerdan de blogposter, si alguna vez rentaron alguna película ahí o, pues, ya les tocó puro Netflix y plataformas digitales. Les mando un besote, los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Bye.